La palabra de Dios dice que se sumillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado y orare, se convirtiere en su malo camino, entonces yo iré dentro de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Necesitamos andar en una tierra nueva, en una tierra libre, y eso lo hacemos a través de la humillación, reconociendo que nosotros como los padres hemos fallado, volvernos a Dios. Para entonces tener una enseñanza perfecta ante los niños.